Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto Enar. Compañeros, el día de hoy llegamos a lo que corresponde al capítulo 28 de nuestro podcast y al tercer video de la serie de preguntas obligadas. Recuerden que al decir preguntas obligadas no es que son preguntas que forzosamente vayan a venir en el Enar. A lo que nos referimos es que si vienen esas preguntas nosotros estamos obligados a contestar de forma correcta debido a que son preguntas de baja dificultad de temas muy comunes. Y doctores, antes de iniciar la clase, les recuerdo que le den like y se suscriban al canal porque los dos últimos videos pienso que les van a gustar mucho. Son los últimos dos mega repasos, así que les va a servir para ponerle esa cereza al pastel de su preparación. Y doctores, también si tienen algún conocido que vaya a presentar Enar en el 2025, les dejo abajo en la descripción del video el link de nuestro canal de Telegram debido a que en ese grupo de Telegram nosotros mandamos preguntas todos los días, mandamos videos de YouTube y también tendremos algunas sorpresitas por ese canal. Así que si tienen algún conocido, les dejo aquí el link abajo y me ayudaría mucho compartiéndole ese link. Y muy bien doctores, ahora sí sin más, iniciamos con la clase del día de hoy. Primer pregunta compañeros, infección bacteriana intrahospitalaria más frecuente. A. Prostatitis, B. Ibus, C. Neumonía o D. Meningitis. Tenemos tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta doctores es Ibus. Para los que pusieron neumonía, recuerden que neumonía es la infección que causa más muertes. Sin embargo, la más frecuente son Ibus, porque acuérdense que a los pacientes a los que se les pone una sonda, a los 28 días, si no se hace un recambio de la sonda, el 100% de los pacientes tendrá una Ibu. Por esa razón, es la infección más frecuente. Siguiente pregunta. Zona donde se desarrolla el carcinoma en la próstata, lateral, periférico, transicional o medial. Doctores, tres segundos para responder. Veamos cuál es la respuesta correcta. Y esta doctores es en la zona periférica. Recuerden que la zona transicional, ahí se localiza la hiperplasia prostática. Pregunta obligadísima. Siguiente pregunta. Hormona responsable de la hiperplasia prostática. 5-alfa testosterona. Tetrayodo testosterona. Dihidrotestosterona. Ofa o fosfati testosterona. Doctores, tienen tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es dhidrotestosterona la respuesta correcta, la responsable de la hiperplasia prostática. Siguiente pregunta, compañeros. Puntaje IPSS para iniciar tratamiento farmacológico en hiperplasia prostática. A de 8 a 17, B de 9 a 18, C de 8 a 19 o D de 7 a 19. Tenemos tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es el punto para iniciar tratamiento en una hiperplasia prostática. Doctores, hay que recordar que lo más importante para nosotros saber qué tratamiento va a recibir nuestro paciente es el IPSS. Es una escala que evalúa la calidad de vida de los pacientes y de forma directa también evalúa los síntomas. Si tenemos menos de 8 puntos, es sintomatología leve. El paciente no necesita ningún medicamento. Si es de 8 a 19 puntos, es sintomatología moderada y aquí ya tendríamos que empezar a utilizar el tratamiento farmacológico que es la tamsolucina. Siguiente pregunta. Paciente con un IPSS de 15 puntos y un tamaño prostático de 30 CC. Tratamiento indicado. Tamsolucina, finasteride, tamsolucina más finasteride o finasteride más tamsolucina. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es tamsolucina. Sobrinos, recuerden que si tenemos IPSS de 8 a 19, dejamos tamsolucina a todos los pacientes. Y si el tamaño prostático es mayor a 40 centímetros cúbicos o 40 mililitros, a la tamsolucina le tendríamos que agregar finasteride. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Tamaño prostático para iniciar el tratamiento con finasteride. Mayor a 30, mayor a 35, mayor a 40 o mayor a 50. Doctores, lo acabamos de revisar, tres segundos para responder. Muy bien, vamos con la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la respuesta correcta. Y es mayor a 40 cc. Siguiente pregunta. Principal efecto adverso de la tamsolucina. Ejaculación retrógrada, disminución de la líbido, incontinencia fecal o incontinencia urinaria. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es eyaculación retrógrada el principal efecto adverso de la tamsolucina. Siguiente pregunta. Paciente con retención urinaria reiterada, próstata de 80 mililitros, tratamiento de elección, resección transureteral prostática, prostatectomía abierta, prostatectomía laparoscópica o de conservado. Compañeros, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es prostatectomía abierta. Probablemente muchos hayan marcado resección transureteral prostática. Y está bien porque es el gol estándar para el manejo quirúrgico de la hiperplasia prostática. Sin embargo, si la próstata mide más de 80 mililitros o bien tenemos alguna litiasis, tendríamos que hacer una prostatectomía abierta y por eso es la respuesta correcta. Y si tuviésemos un volumen de 30 a 80 mililitros, o mejor dicho a 79, y nuestro paciente no tuviese ninguna otra complicación, ahí sí la respuesta correcta hubiese sido resección transureteral prostática. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Principal agente causal de una prostatitis aguda. E. coli, clepsiela, gonorrea o clamidia. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es E. coli. Vamos con la siguiente pregunta. Nada más acuérdense sobrinos que E. coli prácticamente va a ser la bacteria responsable de la gran mayoría de infecciones del tracto geniturinal. Siguiente pregunta. Piedra angular en el diagnóstico de la prostatitis aguda. A. B. H. Ego. Uro cultivo o historia clínica. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es historia clínica. Doctores, esta es la piedra angular. Obviamente también hay que solicitar BH, ego y uro cultivo como parte del manejo integral, pero la piedra angular es la historia clínica. Hay que recordar que la prostatitis aguda es por dos causas, o bien por enfermedades de transmisión sexual o lo que es más común que nos los pongan en un paciente de 40, 50 años que fue sometido a alguna intervención quirúrgica o invasiva, como podría ser una biopsia. Siguiente pregunta. Valores esperados del AP en una prostatitis. Normales. Menor a 4, menor a 10, no está indicado. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es no está indicado. Acuérdense doctores que el AP no se puede o no se debe solicitar en prostatitis porque va a estar muy, muy elevado. Entonces no tiene ninguna utilidad diagnóstica. Vamos con la siguiente pregunta. Causa más frecuente de rectorragia en atención primaria. Patología diverticular. Enfermedad de Crohn, enfermedad hemorroidal y fisura anal. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es enfermedad hemorroidal. Es la causa más frecuente de rectorragia en atención primaria. Siguiente pregunta. Manifestación clínica más común de las hemorroides internas. Masa palpable, sangrado rectal, dolor y prurito anal. Doctores, tenemos tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es sangrado rectal. Vamos con la siguiente pregunta, compañeros. No forma parte de la triada de las hemorroides externas. A. Dolor. B. Sangrado. C. Prurito anal. T. Prurito anal. T. Prurito anal. Tenemos tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta. Y es sangrado. Lo que sí forma parte de la triada de las hemorroides externas es el dolor, el prurito anal y la tumoración. Aunque recuerden que lo común es que nos pregunten más sobre hemorroides internas. Siguiente pregunta. Diagnóstico inicial de la enfermedad hemorroidal. A. Examen físico más historia clínica. B. Anuscopía. C. Rectosigmoidoscopía. O D. Colonoscopía. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es examen físico más historia clínica. Siguiente pregunta, compañeros. Una hemorroide que tiene un prolapso con valsalva, pero con reducción manual. Uno, dos, tres o cuatro. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es grado tres. Sobrinos, del grado uno al grado cuatro, acuérdense que el grado uno es la que no prolapsa. Grado dos es la que prolapsa con valsalva, pero reduce espontáneamente. Grado tres colapsa con valsalva, pero tiene que ser reducida de forma manual. Grado cuatro es una que jamás se podrá reducir. Esa es la clasificación de las hemorroides internas que es de lo más preguntable de LENAR. Siguiente pregunta. El tratamiento de un hemorroide grado tres en una paciente que prefiere el tratamiento con menor sintomatología, pero con alto índice de residiva. A. Hemorgedectomía. B. Ligadura con banda. C. Escleroterapia. O bien, hemorgedopexia. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta es hemorgedopexia. Sobrinos, hay que recordar que para el tratamiento de la hiperplasia prostática, para el grado uno y grado dos, el tratamiento va a ser conservador. Ya solo en caso de falla del tratamiento, sobre todo en grado dos, podemos utilizar una ligadura con banda. Por la otra parte, grado tres y grado cuatro, el tratamiento ya va a ser quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de elección es la hemorgedectomía. Sin embargo, la que nos están preguntando acá es la hemorgedopexia. ¿Por qué? Porque la hemorgedopexia es un tratamiento quirúrgico alternativo a la hemorgedectomía. En esta, en la hemorgedopexia, el tiempo de evolución, mejor dicho, el tiempo de recuperación es más corto, pero el problema es que tiene altos índices de residiva. A diferencia de la hemorgedectomía, que esta tiene bajos índices de residiva, pero el tiempo de recuperación es bastante alto. Así que vamos con la siguiente pregunta. Esta la habíamos visto en la clase anterior, si no mal recuerdo. Y nos preguntan, ¿la tríada de Brody se presenta en A, fisura anal aguda, crónica, fístula anal aguda o crónica? Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es fisura anal crónica. Vamos con la siguiente pregunta. Esta tríada se pregunta muchísimo, doctores. Lo forma parte de la tríada de Brody, papila anal hipertrófica, colgajo sentinela, sangrado anorectal y exposición de fibras del esfínter anal. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es sangrado anorectal. Lo que sí forma parte de la tríada, debemos memorizarlo. Papila anal hipertrófica, papila anal hipertrófica, colgajo sentinela y exposición de fibras del esfínter anal. Sobre ahí nos vamos con la siguiente pregunta. Tratamiento inicial en fisura anal crónica. Diltiazem tópico al 20%. Esfinterectomía lateral interna. Toxina botulínica. Y diltiazem tópico al 2%. Vamos a revisar cuál es la respuesta, pero antes tienen tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta. Y es diltiazem tópico al 2%. Sobrinos, muchos pueden decir, el tratamiento inicial de una fisura, que no es manejo conservador, sí, para una fisura aguda. En este caso, como ya es fisura anal crónica, el tratamiento inicial va a ser con diltiazem tópico. En caso de no funcionar, ya nos vamos a la toxina botulínica. Y en caso de que esta no funcione, nos vamos al tratamiento quirúrgico, que es la esfinterectomía lateral interna. Siguiente pregunta. Principal complicación de la esfinterectomía lateral interna. Incontinencia urinaria, incontinencia fecal, eyaculación retrógrada o prurito anal. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es incontinencia fecal. Esa es la principal complicación de esta intervención quirúrgica. Siguiente pregunta. Síntoma cardinal de la fisura anal. Papila anal hipertrófica, colgajo sentinela, dolor anal o exposición de fibras del esfínter anal. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es dolor anal. Compañeros, hay que recordar que, a pesar de que tengamos una triada, el síntoma cardinal, lo que nos va a decir, esto es una probable fisura anal, es que el paciente tenga manchas de sangre al momento de limpiarse y, lo más importante, dolor anal. ¿Por qué? Porque es el síntoma cardinal. Y ustedes saben que los síntomas cardinales son muy importantes para términos en A. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Localización más frecuente de la fisura anal? Anterior, posterior, lateral y medial. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es posterior. Esa es la localización más frecuente de la fisura anal. Recuerden, sobrinos, que si la localización es anterior, vamos a pensar más en algún trauma obstétrico. Y si la localización es lateral, vamos a pensar más en la posibilidad de que exista alguna enfermedad como VIH, como sífilis o como cáncer. Muy bien, veamos cuál es la siguiente pregunta. Clasificación utilizada en la fístula perianal. Parks, Brody, Bell o Hinche. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta. Y es Parks. Esta es la clasificación utilizada para fístula perianal. Siguiente pregunta. Fístula más común. Interesfinteriana. Transesfinteriana. Compleja o perianal. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y esta es interesfinteriana. Esa, compañeros, es la fístula más común. Siguiente pregunta. Tratamiento para una fístula simple. Cierre del orificio primario. Más colgajo, más sellado. B, fístulotomía más marsupialización. C, drenaje quirúrgico. D, esfinterectomía fistular. Compañeros, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es, fístulotomía más marsupialización. Ese es el tratamiento para una fístula simple. Si tuviésemos ya una fístula compleja, el tratamiento sería con cierre del orificio primario, más colgajo, más un sellado. Siguiente pregunta, doctores. Complicación más frecuente de un absceso, fístula, fisura, infección o enfermedad hemorroidal. Doctores, tenemos tres segundos para responder esta pregunta que es de muy baja dificultad y todos la debemos conocer. Muy bien, veamos cuál es la respuesta. Y es fístula. Y ese compañero, recuerden que cuando nosotros tengamos patología perianal, como repaso rápido, tenemos cuatro. Fístula, fisura, hemorroide y absceso. Hemorroide y fisura van a tener una secreción hemorrágica, sangre. En una fístula va a haber una secreción purulenta. Y en un absceso no tendremos ningún tipo de secreción. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que el absceso tiene entrada pero no tiene salida. Entonces, el material que se va generando se queda en ese absceso y precisamente esto provoca su crecimiento. Entonces, a veces parte del tratamiento del absceso es un drenaje. El problema es que al hacer un drenaje, abres un orificio de salida y podrías estar provocando una fístula. Que acuérdense que la fístula es un absceso, pero que sí tiene orificio de salida. Por eso es que son patologías que se llevan mucho, que van muy de la mano. La complicación de absceso es fístula y a la inversa, la complicación de fístula es el absceso. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Bien, siguiente pregunta. ¿Tratamiento para el absceso en un lactante? A. Drenaje de la herida sin antibiótico. B. Drenaje de la herida con antibiótico. C. Conservador. O D. Amoxicilina con ácido clavulánico. Compañeros, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es amoxicilina con ácido clavulánico. Compañeros, acuérdense que el tratamiento para el absceso en un adulto, este es el más preguntable, es drenaje de la herida sin antibiótico. ¿Y por qué es sin antibiótico aunque sea un absceso? Porque como el absceso está localizado, no va a haber una infección sistémica, entonces no es necesario dejar antibiótico, salvo que nuestro paciente esté inmunocomprometido o a lo mejor ya tenga datos de infección sistémica. Ahí sí habría que dejar antibiótico, pero de lo contrario, la respuesta más correcta para el tratamiento de un absceso es drenaje de la herida sin antibiótico. Sin embargo, en los lactantes, en los menores de dos años, el tratamiento va a ser inverso. En ellos no vamos a hacer ningún drenaje, pero sí vamos a dejar antibiótico. ¿Qué antibiótico? Amoxicilina con ácido clavulánico. Siguiente pregunta. ¿No es un mes en el que la neumococo se deba aplicar? Dos, cuatro, seis y doce meses. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es seis meses. Hay que recordar que la neumococo se aplica en tres dosis, dos, cuatro y doce meses. Sin embargo, compañeros, hay que, para que no se nos olvide que a los seis meses no se aplica, recuerden que no se aplica porque estamos aplicando la de la influenza. Y no es que no se puedan aplicar las dos juntas. Sin embargo, de esta forma es más fácil recordar que si estás aplicando influenza, no aplicas neumococo, para que recuerdes que a los seis meses no se aplica neumococo. Siguiente pregunta. ¿No es un mes en el que la exavalente se deba aplicar? Dos, cuatro, dieciocho y doce meses. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es doce meses. Recordar que la exavalente se aplica en cuatro dosis, a los dos, cuatro, seis y dieciocho meses. Siguiente pregunta, doctores. Peso en gramos, ¿qué contraindica la aplicación de la BCG en un neonato? Menos de dos mil, menos de dos mil quinientos, menos de tres mil quinientos o menos de mil quinientos. Doctores, tenemos tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es menos de dos mil gramos. Acuérdense que las contraindicaciones de la BCG principalmente son dos. Un peso menor a dos mil gramos o un paciente que tenga VIH. Siguiente pregunta. La alergia a la neomicina contraindica las siguientes vacunas. Excepto, excepto, perdón. Exavalente, SRP, DPT o varicela. Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es DPT. Esa es la vacuna que podríamos aplicar aunque tuviésemos alergia a la neomicina. Las que no se pueden aplicar por ningún motivo es la exavalente. Todas las vacunas de virus vivos atenuados que actúen contra exantemáticas como la SRP, la SR o la varicela. Y también estará contraindicada en la vacuna de la poliomielitis. Esas son las contraindicaciones de la alergia a la neomicina. A los 18 meses, el lactante debe tener las siguientes vacunas. Excepto, SRP, hexavalente, TDPA o influenza. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es la TDPA. ¿Por qué compañeros? Porque acuérdense que la SRP son dos dosis. Con el esquema anterior, al año y a los seis años, con el esquema actual a los 12 meses y a los 18 meses. Entonces, ya se le debió haber aplicado. Lo mismo con la hexavalente. Se aplica a los dos, cuatro, seis y dieciocho, por lo que ya incluso tiene esquema completo. La TDPA, doctores, la vamos a utilizar sobre todo en pacientes embarazadas. Por ejemplo, en pacientes que se embaracen y tengan un esquema completo contra tétanos, se aplicará esta vacuna de la semana 28 a la semana 36. Pero, si tienen un esquema incompleto, estoy hablando de pacientes embarazadas. Si tienen un esquema incompleto, vamos a aplicar tres dosis. La primera dosis solamente será con TD. La segunda con la TDPA. Y la tercera nuevamente con la TD. Así que esta no es una vacuna que se aplique en el lactante. Y finalmente, ustedes saben que la influenza se tiene que empezar a poner a los seis meses una segunda dosis. El refuerzo a los siete meses y posterior a esto de forma anual en temporada invernal. Siguiente pregunta. Paciente con antecedente de Guillain-Barré tiene contraindicada la siguiente vacuna. SRP, influenza, hexavalente o neumococo. Tres segundos para responder. Muy bien, vemos cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es influenza. Siguiente pregunta. Paciente con antecedente de intolerancia a la fructosa tiene contraindicada la siguiente vacuna. SRP, influenza, hexavalente y rotavirus. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y esta es rotavirus. Compañeros, acuérdense que rotavirus va a tener principalmente dos contraindicaciones. La principal son pacientes con anormalidades digestivas como invaginación intestinal. Esa es la principal contraindicación. Y la segunda va a ser una intolerancia a la fructosa. Me quiero regresar un poquito a la primera contraindicación a la invaginación intestinal. Recuerden que precisamente por esta razón, la primera dosis de la vacuna de rotavirus máximo la debemos aplicar en los primeros cuatro meses. Máximo la primera dosis. Después ya no se podría aplicar. Y su última dosis se podría aplicar máximo hasta los ocho meses. Precisamente para disminuir el riesgo de una invaginación intestinal. Doctores, si les digo cuatro meses u ocho meses, lo estoy simplificando. Porque lo más correcto es decir, tres meses con 29 días o siete meses con 29 días respectivamente. Acuérdense que el hexavalente, compañeros, contraindica principalmente la alergia a la neomicina. En influenza, contraindica principalmente la alergia al huevo o bien un síndrome de Guillain-Barré. Y la SRP, como lo veíamos hace un momento, está contraindicada en pacientes embarazadas o bien con alergia a la neomicina. Y aquí quiero abrir un paréntesis, sobrinos. Nuevamente recuerden que tenemos dos tipos de vacunas. Las vacunas de virus vivos atenuados o las vacunas de virus inactivados. Las vacunas de virus vivos atenuados son un poquito más peligrosas, digamos, porque podrían tener más efectos adversos. Precisamente por eso ese tipo de vacunas están contraindicadas en las pacientes embarazadas. Por ejemplo, aquí tenemos dos. Tenemos a la SRP y a rotavirus. Ambas son vacunas de virus vivos atenuados. Y por otra parte tenemos a las vacunas de virus o bacterias inactivadas. Esas son un poquito más benévolas, más inocuas, por así llamarlo. Y no tienen tantos efectos adversos. Aquí tenemos dos, a la influenza y a la exavalente. Asimismo, compañeros, recordarles que las vacunas de virus inactivados o de bacterias inactivadas se aplican de manera intramuscular. La influenza, la exavalente, la TdPA, la Td, etc. La de BPH. Pero las vacunas de virus vivos atenuados o bacterias vivas atenuadas no se aplican intramuscular. Tenemos otras alternativas de aplicación. Por ejemplo, la de rotavirus se aplica de forma oral. Siguiente pregunta. ¿Componente de la SRP que puede provocar artritis? Sarampión, rubiola, parotiditis o varicela. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, vamos, ¿cuál es la respuesta correcta? Y es rubiola. Ese es el componente de la SRP que puede provocar artritis. Siguiente pregunta. No es un componente de la SRP. Sarampión, rubiola, pertusis o parotiditis. Compañeros, tres segundos para responder. Muy bien, antes de ver la respuesta correcta, les recuerdo que la SRP también se conoce como triple viral. Así que ahí está la respuesta. Vamos a ver cuál es la opción correcta. Y es pertusis. No es un componente de la SRP. Bordetela pertusis la podemos encontrar en la hexavalente. En la SRP, como ya se los había mencionado, es triple viral. Sarampión, rubiola, dos exantemáticas y parotiditis. Muy bien, doctores. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cero tipo de rotavirus con mayor importancia en el mundo? A, B, 1 o 2. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, damos cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta, compañeros, es A. Ese es el cerotipo de rotavirus con mayor importancia en el mundo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿No es una vacuna que se aplique de manera intramuscular? Varicela, hexavalente, DPT o BPH. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, vamos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y es varicela. Sobrinos, esto se pudo haber respondido con lo que mencionábamos anteriormente que las vacunas de virus vivos inactivados no se aplican de manera intramuscular. Aquí la única vacuna que cumple ese criterio es varicela porque hexavalente, DPT y BPH son vacunas inactivadas. Y varicela es de virus vivos atenuados. Así que esta no se aplica de manera intramuscular. Siguiente pregunta. La vacuna SRP se aplica de la siguiente manera. Por eso es que no les dije ese dato hace rato porque luego les hago spoilers de las preguntas que vienen más adelante. Así que algunos datos me los voy guardando. Muy bien, vamos a ver cuáles son las opciones. Entonces, subcutánea, intradérmica, subdérmica o intracutánea. Tenemos tres segundos para responder. Muy bien, vamos con la respuesta correcta. Y la respuesta es subcutánea. Compañeros, acuérdense que todas las vacunas hermanas a la SRP, me refiero a SR o a varicela, se aplican de esta manera, de manera subcutánea. Y por ejemplo, la BCG, que es una vacuna de una bacteria viva atenuada, esa se aplica de forma intradérmica. Muy bien, siguiente pregunta. Lesión que aparece de forma previa a la cicatriz cuando se aplica la BCG. Tres segundos para responder. Muy bien, vamos, cuál es la respuesta correcta. Y es costra. Esa es la lesión que aparece de forma previa a la cicatriz. Hay que recordar que primero es una pápula, luego una mácula, luego un nódulo, después tenemos una especie de ulceración y finalmente tenemos la fase de la costra y, para que concluya, con nuestra cicatriz que nos hace ser orgullosamente latinoamericanos. Muy bien, siguiente pregunta, doctores. Paciente que pesó 1,400 gramos al nacimiento, se te pregunta sobre la posibilidad de vacunarlo contra hepatitis, a lo que tú respondes que debe esperar hasta la semana de vida para poder aplicársela, de 4 a 6 semanas, de 4 a 8, de 6 a 8 o de 7 a 8 semanas. Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y es de 6 a 8 semanas. Doctores, hay que recordar que la vacuna de hepatitis con el esquema actual ya solo se aplica al nacimiento, porque posterior a esto se aplica combinada con la hexavalente. Pero, al nacimiento, una de las pocas contraindicaciones es que el producto pese menos de 1,500 gramos. Si es el caso, debemos retrasar la vacunación hasta que cumpla de 6 a 8 semanas de vida extrauterina. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿La sonrisa social se presenta a 2, 6, 9 o 12 meses? Doctores, tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es dos meses. Siguiente pregunta. ¿El actante dice adiós con la mano a los...? Tres segundos para responder. Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta es a los nueve meses. Sobrinos a veces los hitos del desarrollo o nos dan un poquito de trabajo memorizarlos. Sin embargo, cuando se sientan un poquito perdidos, traten de aplicar un razonamiento. Por ejemplo, aquí. A nosotros lo que nos hace distintos como especie de otras especies, como Homo sapiens sapiens, principalmente son dos cosas. Obviamente hay más. La memoria, que nos da la conciencia porque recordamos todo. Y la pinza fina. ¿Qué es la pinza fina, doctores? Es nuestra mano. Acuérdense que nosotros tenemos cinco dedos y cuatro dedos van a oponer al pulgar, al quinto dedo. Lo que nos permitirá tomar muchas cosas. Algo que casi ningún animal tiene. Pero, para poder desarrollar estas habilidades, nuestro sistema central debe estar también muy desarrollado. Así que a los cuatro meses apenas se desarrolla lo que se llama pinza gruesa. ¿Qué es la pinza gruesa? Solamente poder controlar los cuatro dedos que van a oponer al pulgar a los cuatro meses. A los seis meses, como ya hay un mayor desarrollo, ahora sí, ya tendremos la pinza fina. Que la pinza fina es poder empezar a utilizar el pulgar para oponer a los otros cuatro dedos. Y finalmente, a los nueve meses, al decir tu adiós con la mano, hasta cierto punto ya habla de un control también de la pinza fina, pero también de que se activaron las relaciones sociales y que también es muy importante a la hora de evaluar el desarrollo. Así que el decir adiós con la mano juntas una relación social, una interacción social con la pinza fina. Por eso es que nos tardamos hasta los nueve meses para decir adiós con la mano. Es una explicación bastante básica, pero espero que les funcione para que no se les olvide. Siguiente pregunta. ¿El actante pasa objetos de una mano con la otra a los dos, seis, nueve o doce meses? ¿Tres segundos para responder? Muy bien, veamos cuál es la respuesta correcta. Y es a los seis meses. El que pasa objetos de una mano con la otra nos habla de que ya tenemos esa pinza fina de la que les estaba mencionando hace un momento. Siguiente pregunta. Y sobrinos, así llegamos al final de la clase del día de hoy. Como siempre les digo, espero les haya gustado la clase, pero sobre todo les haya servido y les esté siendo de utilidad. Una vez más, no se olviden en dejar su like y en suscribirse para que los próximos videos, que ojo doctores, los dos últimos videos les van a gustar porque es el último mega repaso. Así que suscríbanse al canal, compañeritos, y nos estamos viendo. Un fuerte abrazo a todos.